aquí está un salto muy fácil nos abrimos para aquí y botamos nos metemos por aquí, para el interior aquí me dan los saltitos ¿qué pasa chavales? ¿cómo estamos? hoy hemos vuelto a Landa, vamos a hacer un entreno pre-carrera del Arra del Agua que si no os habéis visto el vídeo os lo dejaré por aquí arriba un vídeo en el que cometimos muchos fallos y hubo muchas caídas así que hoy venimos aquí a Landa, al patio de casa a territorio que conocemos en busca de buenas sensaciones que dentro de poco también vendrán las siguientes carreras del Subtrails y bueno, estamos en Fénix tenemos un terreno hoy que estará perfecto o igual un poquito seco así que nos las vamos a gozar y vamos a darle por esta vamos a darle tranquilitos chau 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 Esta curva siempre la pillo mal No sé por qué Una inclinada aquí Tenemos ahora este saltito aquí que es bastante parado Pero es muy fácil Da un poquito de respeto porque tiene justo curva Pero está perfecto En ese penalti le puedes apretar que no te vas a salir Al plano Ese salto es muy al plano Si venís con bici XC mejor no darle Aquí por el interior Guapo Aquí nos subimos Ahora viene la curva esta que está un poquito delicada Porque es muy vertical Y el apoyo lo tiene abajo justo Saca espata y ya está Guapo Vamos para Whistler Ya estamos en el inicio de Whistler Así que bajadón Hoy la vamos a hacer todo seguido Que nunca he hecho todo seguido esta bajada Así que mirar qué vistagas tenemos Ahí tenemos la bici Que le tengo que bajar la presión de la rueda delantera Porque está dura No me había dado cuenta Por eso en la primera he tenido algún resbalón que otro Fénix Así que dicho esto Vamos a darle Vamos a ir por Whistler Esta primera parte Más cerrada Unas curvas así guapas El terreno está muy seco aquí también parece Pero bueno Mejor que esté muy seco en Whistler Hostia Aquí está muy mojado Ahora habrán seguido una curva derechas Y es donde empieza todo lo bonito Aquí Y aquí ya estamos en Whistler Vamos a ir fluyendo tranquilamente Nos abrimos Pum Acabamos la curva Por aquí arriba Son curvas bastante Inclinadas Esta parte que es bastante vertical Nos seguimos ahí rodando Esta curva aquí Habrá que entrar con cuidado Despacito Guay Bunnyhop ahí Está un poquito lleno de surcos esto Pero no pasa nada Muy finos Ahora de seguida tenemos el saltito Que es como un dropete Ahí pivotamos Bien Aquí está Un salto muy fácil Lo único que esto Como está todo esto lleno de surcos Hay que pillar una buena línea Nos metemos Hacemos el wall ride Está el terreno Seco, seco No perdona Última parte Y ya hemos acabado Es una bajada Súper guapa Tercer monte Que coronamos En el día de hoy Ahora estamos en Albertia Y vamos a hacer Legor Que hoy estará Perfect Perfect Esta es la de las Todas las de Landa de Agutio La que normalmente peor Suele estar por tema barro Y así Así que hoy que tenemos El terreno seco Va a haber un terreno Con esta bajada Brutal Y la vamos a hacer Todo de seguido Que nunca la hemos hecho Todo de seguido Y estamos entrenando Para las carreras lucas La resistencia de brazos Y así Ya veréis Tiene una curva Súper guapa Que tiene un montón De variantes Así que Vamos a darle Vamos a ver que tal Esta bajada El tobogán Aquí Seguimos Zona de raíces Hay una compresión aquí Guapa Esta es la curva Nos abrimos Nos abrimos para aquí Pivotamos Nos metemos por aquí Por el interior Y salimos Está súper guapa Porque también lo puedes hacer Sin pivotar Vaya compresión Ahí hay que tener cuidado Es una zona Muy inclinada Vale Lo hacemos tranquilos Y ya está Hoy ya estamos haciendo bajadas Un poquito más técnicas Esta curva de aquí Es mejor no hacer Porque siempre está mal Y han abierto esta línea Por aquí Es como la chicken line Pero es que esa curva Está muy mal Seguimos Con flow Y ahora está esta curva Aquí Está más delicada Siempre Ahora he visto Que hay línea recta Mucha gente ahí No consigue frenar bien Y se va recto Por aquí Para abajo Pero súper guapa Vamos a Rellenar El botellín Que en los días de calor Hay que tener Agua fresquita Fresquita Para la hidratación Aquí si bajáis De Simas o Legor En la subida Cuando veáis Un charco así Bastante grande Con un camino Hacia la derecha Tenéis esta fuente Que está Brutal Otra vez arriba La bajada Que vamos a hacer ahora Se llama La Piaz Es una bajada Súper cortita Pero súper intensa Con todo pasos técnicos Rocas en punta Flipas Solo me la he hecho una vez Con Eric de H Y tuve que apoyar Pie tres veces Así que vamos a ver Como vemos el día hoy Tiene 400 metros O sea es una bajada Súper cortita 55 de desnivel En negativo Así que no tengo Ni idea de dónde empieza Pero sé que es aquí Porque en el transformar No veo rumbo Para ningún lado Así que Esta parte de primera Improvisaremos Y luego cuando Encontremos con el Con el camino Al principio Hay un dropete Así Así que le daremos Y luego Todos los pasos técnicos Así que Vamos a darle Voy a tirar por ahí Que tiene pinta De que va por allá Pero bueno Un poquito de freeride Aquí al principio Vale Vale sí Es por aquí Esta primera parte Así No es muy técnica Pero luego se pone Una piedra ahí Súper guapa Tenemos este tropete Que es bastante al plano Aquí ya empieza Lo inclinado Partes muy técnicas No ves Se ha puesto pie Vale Esa parte La última vez No me hice Pivotamos un poquito Encaramos la bici Y tiramos para abajo Vale Guay Esta parte de aquí Es bastante chunga Porque creo que Te pega el plato ahí Vale Se ha parte bien Tampoco me lo hice La última vez Súper técnica Sí que resbalo un poquillo Pero bueno En su punto Vale Ahí voy a que tirar de la bici Un poco Agotamos Bueno Pues hemos puesto pie arriba En una curva muy cerrada Pero bueno Por todo lo demás Bastante contento Vamos a finalizar El día de enduro Por el patio de casa Con la casita Una bajada azul Para todos los públicos Súper guapa Al principio tiene Un trozo de pedaleo Que molesta un poquillo Pero una vez empiezas a bajar Te encuentras los saltos Vas con flow ahí Súper guapa Así que La Transition y yo Vamos para abajo Que se me cae Vamos a darle Por lo que recuerdo Empezamos a bajar Y creo que no recuerdo mal Salimos al cortafuegos Y nos volvemos a meter Para el bosque Aquí me dan los saltitos Esta variante Tiene un montón de flow Ahí viene esta parte Con contraperolte Te subes Y perfecto Bueno chicos Hasta aquí El videazo de hoy Por el patio de casa Un entreno post carrera La del arra del agua Y la verdad es que En las dos primeras En Phoenix y en Whistler No he notado muy buenas sensaciones Pero ahora en esta última En estas tres últimas Sobre todo en la En la Piaz Que era más técnica Me he notado a gusto Así que me voy contento a casa Y bueno Que más decir No olvidéis suscribiros Y darle like al vídeo Que me apoyáis mucho Últimamente Lo estáis petando bastante Sobre todo con los vídeos de carrera Que os gustan Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Y nos vemos El siguiente jueves Adiós Adiós